¡Hola! ¿Cómo están amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro video al canal. Gracias por darle click al video y en esta ocasión les salvaré de un tema el cual es muy curioso y de hecho es un tema que puede ser peligroso. Y es más curioso que no se hable mucho, me refiero a los D-Drops o en español botas muertas. Se escucha medio culerón, por eso las llamaré D-Drops. Si no sabes qué es, quédate, ve por algo de comer y sin nada más que decir, disfruta el video. Estas son las D-Drops, así es, estás viendo una USB pegada en la pared, pero muy seguramente te estás preguntando ¿Quién colocaría una memoria en la calle? ¿Y por qué alguien pondría una memoria en la pared? Y la respuesta tiene sus metices, y no es algo nuevo. Hace 14 años un artista alemán inició un proyecto un tanto inusual, poner unas cuantas USB en los muros de su localidad. Empezaron con algunas cuantas en Alemania, pero ahora hay más de 2.500 en todo el mundo. Esto inició como una parte de resistencia contra el servicio de la nube. Sí, aunque hoy en día es muy común el servicio del almacenamiento en la nube. Guardamos desde fotos, documentos, archivos en Google Drive, hasta videojuegos guardando partidas, y así con diferentes cosas. En 2010 apenas iniciaba la nube. Y, como muchas cosas, al inicio tenía sus detractores. Y es donde inicia las D-Drops. Su nombre es tomado por las raíces del mundo de la inteligencia, donde se pasa información de forma clandestina para no ser rastreados. Y el fin de ese chico de Alemania es que todos pudieran tener acceso gratuito a memorias USB escondidas ahora hay en todo el mundo, principalmente en Europa. En este mapa se muestran las D-Drops en México. En México hay aproximadamente 40 D-Drops, más que nada en el centro del país. Hay 3 en Nuevo León, 2 en Solis Potosí, 2 en Guanajuato, 7 en Querétaro, 5 en Jalisco, 2 en Colima, 9 en Ciudad de México, 3 en Puebla, 2 en Veracruz, 1 en Sonora, 1 en Baja California Sur, 1 en Hidalgo, 1 en Michoacán, 1 en Yucatán y 1 en el Estado de México. Si quieres ver dónde están, en la descripción está el link para ir a su página. Y ver dónde está exactamente cada una. Y también por si eres de otro país. Pero no es el único lugar donde hay. En Reddit puedes ver testimonios de personas que han encontrado memorias USB en libros. Pero aunque puedas creer que es muy interesante saber que puede haber en esas memorias, muchas personas, y me incluyo, advierten que es muy peligroso poner esas memorias en tus dispositivos. Puede antes de implantarte algún malware, hasta robar información de tu dispositivo, ya que no sabes quién fue el que dejó esa D-Drop, ni con qué intención. De hecho, es común que deje memorias afuera de empresas, para que algún empleado le llame la atención y robar su cardencial. Así como diría Chabelo, Y aunque al inicio, este movimiento inició como una forma de resistirse al uso de la nube, y compartir información de manera poco visual, es también algo peligroso, y nos ha salvado de críticas. Una de las recomendaciones más básicas sería no conectar a estas memorias, nuestra computadora o dispositivo principal, mucho menos un no cuida información importante, ya que podrían robarte información. En cualquier caso, el proyecto inició con buenas intenciones, después de todo, no es nada imposible que te arrastren o te roben información, si solo utilizas los servicios de la nube. Sin embargo, actualmente, hay muchas compañías que ofrecen sistemas de seguridad y protección, para mejorar la confianza en el sistema. A eso se le suma que los servicios de almacenamiento en línea, ya no son tan caros como lo eran antes, y la velocidad de descarga y subida, ha incrementado notablemente desde el 2010. En la actualidad podemos jugar videojuegos en tiempo real proyectados desde la nube, ver películas sin interrupciones, y tener videoconferencias en una excelente calidad. Es un tema interesante, muy curioso y hasta diría que inteligente, el poner memorias USB en la calle para compartir información, y de hecho me dan ganas de probarlo, pero obviamente, solo lo haría con un dispositivo que no use, y menos que tenga información importante. Cuéntame si tú has visto alguna, o si hasta la has abierto, dime qué fue lo que había. También, siendo sincero, es muy probable que en esas memorias, no te instale ningún virus, o te robe información. Pero sí, es posible que hayan cosas ilegales. Ahí la dejo. Pero bueno, para mí es un tema muy interesante, y ojalá que para ti también. Y ojalá también que te haya gustado el video. Recuerda que si es así, puedes darle like. Ya está activa la función de miembros del canal, donde me puedes apoyar económicamente, para seguir haciendo contenido. Es una suscripción mensual, de 29 pesos mexicanos. Ve a checarla por si te interesa. Y tendrás beneficios exclusivos. No olvides que puedes comentar lo que tú quieras. Si aún no lo estás, suscríbete al canal, y si me quieres ayudar todavía más, puedes compartir el video, o el canal, o ambos con quien tú quieras. Y bueno, eso es todo. Sin nada más que decir, nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.